En la música almoniosa de mi son, la cadencia cadenciosa que llegó, tú lo bailarás, te pondrán a gozar, no te cansarás, no te agotarás. En la maña veleidosa de mi son, con la cadencia almoniosa que llegó, en la maña veleidosa de mi son, con la cadencia almoniosa que llegó, que te llegará hasta el corazón, tú lo bailarás, te pondrán a gozar. Abre que voy, con esos montunos, hecha manteca, hecha, a gozar. Montuno, son montuno, este es lo maravilloso, es el ritmo del montuno. Montuno, son montuno. Murea los homenodios, pa' que cante su montuno. Montuno, son montuno. Este es porro que yo tengo, que no lo tiene, no tiene ninguno. Montuno, son montuno. Murea los homenodios, pa' que cante su montuno. Vamos pa' el montuno, caballero. Que no te cansarán, que va. Montuno, son montuno. Montuno, 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 montuno. Montuno, son montuno. Ven y baila mi montuno, montuno. Montuno, son montuno. Montuno, el polvoro, el polvorín en calle. Montuno, de los homenodios, pa' los que viven en la loza en la correy. Montuno, son montuno, tu lo bailarás, tu lo gozarás, tu lo bailarás, mi china. Para que aprenda a gozar mi monstruo Oye mami, báilalo Si tu papi se cansó de bailar el monstruo Son monstruo Son monstruo